hola hola mis faranduleros hoy nos venimos recargados con estos impecables avances de lo que va a suceder en el capítulo 68 de café con aroma de mujer antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que compartimos para ustedes y van amenaza a marcia que le va a quedar difícil esconderse de él porque cuando le dé la cara se las va a cobrar completa margarita y doña carmenza asustadas por toda la conversación que gaviota tiene con sebastián y sienten que alguien abre la puerta carmenza pregunta quién llegó y margarita contesta no sé y es leonidas quien llegó y se queda sorprendido al ver a sebastián que está ahí y que se haya enterado de fernandito leonidas le pregunta a sebastián qué hace usted aquí sebastián contesta por casualidad de la vida que me tiene aquí porque como que nadie quería decirme lo de mi hijo y el destino quiso que fuera así leonidas un poco furioso dice no es momento de hablar de esto en estos momentos lo que interesa es si usted va a responder por su hijo sebastián queda pensativo y contesta claro que sí lucrecia dolida por todo lo que iván le hizo le grita que él es un violador que acosa a las mujeres para acostarse con ellas de la manera más fácil eres una mentira qué mala hora haberme casado con un hombre como tú y se retira después la veremos comentarle a julia que iván la engaña julia extrañada pregunta cómo así lucrecia dice con marcia la esposa de su socio como es de saber iván no se queda con esta dolido va en busca de marcia a su apartamento donde vive con carlos mario y le dice que necesita que vuelva a hablar con lucrecia y le diga que todo lo que le dijo era una mentira que sólo era para acabar con él marcia contesta usted y carlos mario no se merecen nada bueno iván con rabia la agarra del brazo la cuella y la agrede mientras tanto carlos mario va llegando al apartamento y se da cuenta que su esposa marcia tiene visitas de iván vallejo mis faranduleros esto se va a poner bueno aquí porque de seguro carlos mario los va a enfrentar y aquí se va a formar la locura total mis faranduleros esto es de no perderse ningún capítulo de esta exitosa telenovela porque cada día las escenas nos sorprenden más no se les olvide suscribirse a mi canal danji tv